Desde temprana hora, jóvenes del interior del estado se dieron cita en el recinto ferial a fin de prepararse para la pasarela, donde el jurado calificador fue integrado por la ganadora del certamen Nuestra Belleza Michoacán 2015, Magdalena Chiprés, el director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, Francisco Pedro León, entre otros. En entrevista, Magdalena Chiprés comentó que como jurado tomarán en cuenta la actitud y las cualidades dentro de la pasarela para definir a las chicas que llegaran a la final. Espero encontrar muchísimo ánimo, entusiasmo. Este es un certamen en el cual yo también participé y tuve la oportunidad de ganar en el 2014 y la verdad que ha sido punta de lanza para muchísimas cosas que he hecho y que voy a seguir emprendiendo. Es un certamen que te ayuda a conocer más sobre tu estado, en la parte cultural, en la parte de las festividades. Es muy importante y yo espero que las chicas den al máximo el día de hoy. Asimismo, compartió su experiencia como ganadora de este certamen en el año 2014 y la responsabilidad que significó ser la reina de la expoferia. Pues yo le deseo muchísimo éxito, suerte, ¿no? Éxito, que le vaya muy bien en todo su trabajo, en todo su reinado, que nos represente dignamente al estado de Michoacán, ya que tenemos bastantes cosas que presumir y bueno, que dé lo mejor de sí siempre. Cabe señalar que a pesar de que se convocó a los medios de comunicación desde temprana hora, después de esperar alrededor de dos horas y media, el evento aún no iniciaba, por lo que éstos comenzaron a retirarse. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.